buenos días amigos de mi canal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo esta es la segunda parte del vídeo del chevrolet aveo que había quemado la línea ya hicimos la reparación de la línea y la línea que estaba en corto era la misma que alimentaba el motor de limpia para brisa pero ya todo funciona bien reparamos la línea teníamos un problema con el abanico la conexión que hicieron fue para poner a funcionar el abanico pero como le expliqué anteriormente lo pusieron a funcionar sin relé yo lo que hice fue como el cliente no tenía plata no tenía plata tenemos el de alta de baja perdón y de alta posible de este relé y posible de este relé lo que hicimos fue que lo pusimos directo no sé si ya pueden escuchar lo pusimos directo tenemos un positivo que activa el relé y necesitaba una tierra lo que hicimos fue para hacerlo un poquito más decente quitamos la la calle fusible y le buscamos una tierra por abajo que está aquí por aquí cerca como la línea en continuidad con el multímetro y conseguimos la línea por debajo la llumpeamos con un alambre y la llevamos a tierra ahí está la línea la línea de tierra bueno hasta aquí ha sido este vídeo espero que les haya gustado no olviden suscribirse no olviden activar la campanita y recomendar a otros